Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Grab Up de Papelados Grab Up del mes de junio y que grabamos ya con ventilador y todo porque estamos asfixiados A mí no lo vais a poder ver, pero el pelo de Eva se va a mover, ¿vale? Es el ventilador para sobrevivir Empezamos Dentro vídeo Bueno, pues voy a empezar yo con un thriller, porque leí de mucho thriller este mes, no sé por qué Pero voy a empezar con Despiértame cuando acabe septiembre, que es un libro de Mónica Rouanet Que Alfredo ya os recomendó hace mucho tiempo y que yo tenía muchas ganas de leer Y no me he arrepentido para nada, muy buena recomendación Es un libro que cuenta la historia de una mujer valenciana Que su hijo desaparece en Londres y decide coger un avión, lanzarse a la aventura y buscarle Entonces ella, una vez que llega a Inglaterra, tiene que empezar su propia investigación Para saber qué es lo que le ha pasado a su hijo y dónde está Esto casi al final se convierte en el trasfondo de una historia mucho más grande Porque vamos conociendo un poco la historia familiar de esta mujer Y bueno, engancha desde el minuto cero Y a mí me ha tenido loquísima Me ha gustado muchísimo de estos libros que te entretienen un montón Solo quieres terminar de trabajar o de comer para leerlo Y os lo recomiendo un montón Y voy ahora con una historia de vampiros que me ha sorprendido muchísimo Y es Soy leyenda de Richard Maddison Y que además fue una recomendación vuestra y me alegro muchísimo de haberla leído Es una novela muy cortita, que se lee nada y además no puedes parar de leer Y que da una vuelta al género de los vampiros Y lo que hace es presentarnos un mundo posapocalíptico Pero en este caso no tenemos zombies Tenemos vampiros Y nuestro protagonista lo que va a intentar es encontrar una cura para este virus Esta pandemia de vampiros que está sufriendo Y además intenta pues eso, razonar Qué es lo que les pasa a esas personas que se han convertido en vampiros Entonces lo que va a hacer es jugar tanto con la mitología que envuelve a los vampiros Y va a tirar mucho de las historias míticas de la literatura Como por ejemplo el Drácula de Bram Stoker Y además va a intentar justificar científicamente todo eso para encontrar esa cura Entonces es una lucha entre lo que dice la mitología Y que además él en muchas ocasiones ha comprobado Que a los vampiros les afecta la luz del sol o que le afecta el ajo Pero luego intenta demostrarlo científicamente Y cuesta que esas cosas se unan Y encontrar una razón para esos acontecimientos Para esos seres Mola muchísimo Te tiene todo el rato intrigado Y tiene un final Que me ha parecido Súper sorprendente Y muy Muy redondo ¿Tiene algo que ver con la película de Will Smith? Yo no he visto la película de Will Smith Pero por lo que me han dicho Según he ido contando yo lo que estaba leyendo No tiene mucho que ver No, es que por eso te preguntaba Porque yo la he visto y no lo recuerdo Bueno, sigo yo con los thrillers míos de este mes Y sigo con un clásico Que es La ratonera Que bueno, he hecho un poco de trampa Porque ya había leído No, había visto la película Y entonces me sabía Me acordaba un poquito de lo que pasaba Pero me ha gustado igual Porque no sabía que estaba escrita en formato de teatro Y me ha gustado leerlo De esta manera Para cambiar también un poco Pensé que me iba a costar más Pero luego creo que hace la historia mucho más dinámica Incluso aunque te esté señalando todo el rato Donde iban colocados los personajes No sé Como que te metes también más tú en la historia Y empiezas a imaginártelo todo Como tal cuando estuvieras viendo la propia obra de teatro Para que no lo sepa La historia cuenta Pues como una pareja Abre una casa de huéspedes Es su primer día Que recibe a clientes Pero la posada se queda sitiada por la nieve A la vez Escuchan por la radio Que ha habido un crimen en Londres En el centro de Londres Y de repente aparece la policía Diciendo que en ese crimen Se ha encontrado la dirección de la posada Y entonces Que bueno Van a mirar A ver si hay alguno de los nuevos huéspedes O los propios dueños Y son sospechados de ese De ese asesinato Bueno pues empezamos a encontrar Dudas Sospechas Entre unos y otros Porque todos tienen Algo en común Con algo de lo que ha pasado Y al final Pues El final Entonces Es muy entretenido Es muy cortito Como siempre Agatha Christie Que te hace Te monta ahí un espectáculo En unas pocas páginas Y no ha gustado mucho Que por cierto En todas las ediciones De La Ratonera Dicen que es la obra de teatro Más representada de la historia Si es que creo que lleva Desde que se comenzó Todos los años Estrena en algún sitio Del mundo Yo creo que leí en internet Que no sé Si es muy fiable Pero si Lleva muchísimos años Curioso Y mola mucho Y ahora voy yo Con mi lectura del reto del mes Que ha sido Los elegidos De Nando López Que ya sabéis Que me ha parecido Maravillosa Me ha gustado muchísimo Es una historia Que nos sitúa En 1950 Y en una España franquista En la que no se puede vivir Con una orientación sexual libre Digamos Tenemos un protagonista Que es homosexual Y tiene que esconderse Para poder vivir Su vida plenamente En este caso El protagonista Se va a casar Con una mujer Para callar Las sospechas Que pueda haber En torno a él Y si es homosexual o no Y va a tener que ir Viviendo su vida sentimental Y sexual En la clandestinidad Y pues Fuera de su casa Y en sitios públicos Y solitarios El caso es que Nando López Construye aquí Una historia En la que no solamente Nos va a contar Esa situación De coacción De libertad Que tiene el protagonista En cuanto a su sexualidad Sino que Va a profundizar En la censura Que se vivía En ese momento Hacia la literatura El cine Y el teatro Y la verdad es que Lo va a hacer De una forma Súper efectiva En muchos momentos Muy claustrofóbica Vamos a conseguir Conectar emocionalmente Con el personaje Un montón Además De fondo Es una historia Bastante coral Porque aunque tengamos A este personaje Protagonista En esa lucha Que va a él Digamos liderar Por ir consiguiendo Y recuperando Esas libertades Que han perdido Va a contar Con ayuda De muchísimo Actores Que además La situación De cada uno De ellos Va a ser Muy diferente Pero todos ellos Defienden Y gritan Y piden Una libertad total Y No sé qué más deciros Es una historia Que me emocionó muchísimo Con la que lloré Al final Tiene un final Redondo Y que yo diría Que es perfecto Y que solamente Puedo decir Que es una novela Que todo el mundo Debería leer Pues sigo yo también Con mi reto Del mes Que es El verano Que nos queda De Julia Valdelli Que es un libro Que os recomiendo Un montón Sobre todo Para leer En esta época Del año Porque comienza La historia Con el verano Que es el verano De una niña De 10 años Que es la narradora A la que nos va a contar A la que nos va a contar Esta historia A la que le obligan A cuidar A una niña Que es 3 años Más pequeña que ella Que llega a su pueblo Al pueblo donde vive Esta chica Pues con una familia Un poco destitulada Para que se quede El verano Con su abuela Lo que para ella Era un fastidio Termina siendo Pues el verano ese Que a todo el mundo Le cambia Y conoce A la que va a ser Una persona muy importante En su vida Porque ya Comienza una amistad Que acaba en amor Y que se va a desarrollar Ya para el resto De su vida Ese mismo verano También llega un chico Que se llama Matía Y que Bueno Se pone ahí Un triángulo amoroso De quiero y no puedo Siempre es como Momentos buenos Momentos malos En este momento De mi vida No en este Tampoco Hay celos No sé Es una historia Que te muestra El El proceso De madurar En la vida Sobre todo Desde la adolescencia Hasta la edad adulta Y como hay personas Que te marcan Para el resto De tu vida Y Están siempre presentes Para lo bueno Y para lo malo Que me ha gustado mucho De este libro Sobre todo En el tema Del reto del mes Que es temática LGTBI Y es que En ningún momento Se Se hace hincapié En el género O sea Estas dos chicas Acaban enamorándose Pero también El chico Entra por el medio Y nunca Nadie se plantea Por qué ahora Me gusta una chica Por qué ahora Me gusta un chico O por qué De repente Estoy besando a esta chica Simplemente Es la pura naturalidad El amor En sí mismo Desde que eres pequeño Hasta que eres Más adulto Y bueno Es una historia Bonita O sea De esas que dices Bonita Y sigo yo Con otra novela De temática LGTBI Que ha sido Call me by your name Que además Es una novela Como muy clásica Y muy laureada Dentro del género Y que yo he leído Por primera vez Ya había visto la película Hace unos años Y la verdad es que Ha habido cosas Que me han gustado mucho Y otras que no me han gustado nada Os cuento La trama principal El ADN Me ha gustado mucho Realmente La historia El libro Nos cuenta Un primer amor De un chico muy joven Que lo vive De forma súper pasional En la que todo es blanco O negro No hay término medio Y que sueña Cada minuto de la noche Por ese otro chico Y que toda su vida Todo su verano Esto transcurre en verano Todo su verano Gira en torno a ese amor Y creo que es El primer amor Que yo he leído Mejor descrito Y mejor construido Y consigue una implicación Emocional con este chico brutal Y creo que Es muy difícil Expresarlo tan bien Y narrarlo tan bien Cuando son sentimientos Tan extremos Y tan cambiantes Constantemente Ese es el lado Que me ha gustado muchísimo Pero Todo lo que rodea Este primer amor No me ha gustado No me ha gustado Todos los personajes secundarios Que están Alrededor de esta pareja No me ha gustado La relación Que tiene Elio Con sus padres Y ha habido momentos En los que incluso En las dinámicas Que existían Y lo que ocurría Me parecía Un poco Me daba un poco De grimilla Entonces Es una pena Porque digamos Que el contenido Me ha gustado mucho Pero todo lo que le rodea No me ha gustado nada El final Me ha parecido Muy Muy bonito Pues después de este Impas De libros de reto del mes Y tal Yo sigo con mis thrillers ¿Y qué thriller? Sí El último caso De William Parker Que tenía muchísimo hype Con este libro Y me daba un poco de miedo Que ya sabéis Que eso hace muchas veces Mucho daño Y tengo que decir Que se merece Bastante El hype que tiene Me lo he pasado Bomba Leyéndolo He leído Muy buenos libros Este mes Me estoy dando cuenta No tengo queja Pero me ha gustado mucho Como O sea Todo lo que tiene el libro Creo que a lo mejor Alguien que lea thriller No le sorprende tanto Pero yo creo que tiene Todas las cosas Que se esperan De un thriller Empieza con un asesinato Que aparece una cabeza Por un lado Y el cuerpo por el otro Llaman para que lo investigue A un detective Que en ese momento Está de excedencia Por estas ¿Cómo se dice? Pues por cosas del pasado Que no sabemos Que tiene Y atormentado Quería decir Un detective atormentado Y luego por otra parte Esto ocurre en San Francisco Y por otra parte Tenemos la historia De un camarero español Que se ha ido a San Francisco A buscarse la vida Pero también huye de algo Que de secretos Que de secretos Entonces bueno Pues A través de la historia Vamos conociendo Los tormentos Tanto de uno Como de otro Y al final Acaban siendo Casi como Tres o cuatro historias Que si lo haces bien Como lo hace Alessandre Escriba en este libro Te genera Una lectura compulsiva Absoluta Porque solo quiero saber Qué más va a pasar Y qué es lo que ha pasado Al final De cada una de ellas Así que No sé Creo que Es un muy buen libro Sobre todo Porque es su primera novela Y he flipado bastante Como está escrita Y no es tampoco Excesivamente gordo Porque además Tiene capítulos Estos cortitos Y se lee En un pispas Es que no vais a querer Parar de leerlo O sea Me ha encantado Y mi última lectura del mes Fue El árbol de las brujas De Ray Bradbury Yo descubrí a este autor Con Fahrenheit 451 Y me flipó O sea Me parece una distopía maravillosa Y Tengo un poco De sentimientos Encontrados Porque me he leído Dos novelas después Suyas Que no me han gustado Mucho Entre ellas Esta Que ha sido la que me he leído Este mes Que la premisa Me ha molado un montón El arranque y el final Me han gustado mucho Pero entre medias Me ha perdido por completo Os cuento El punto de partida Esto Lo que nos cuenta Esta historia Es un grupo de amigos Que en la noche de Halloween Se van a encontrar Con un ser misterioso En una casa misteriosa Con un árbol misterioso Con un misterioso Y Este ser Lo que Va a hacer Es Intentar contarles A estos chicos Cuál es El verdadero sentido De Halloween Entonces A través de De ir Haciendo cambios En el tiempo Y en el espacio Les va a enseñar Por qué surgió Esta festividad Y cómo Realmente Detrás de tanta máscara Y tanta calabaza Y de tanto Truco o trato Hay muchísimas cosas más Muchísima tradición Y muchísimo sentido Que además cambia En función del lugar Del mundo En el que nos encontremos Pero que realmente Halloween No es una fiesta Como tal Entonces La idea es muy chula El arranque Es súper guay Cómo estos amigos Acaban en esa casa Cómo van descubriendo esa casa Y acaban topándose Con este ser Me pareció maravilloso Pero cuando empiezan Este viaje De descubrir Lo que es Halloween De verdad A mí me perdió bastante Creo que la idea Es buena Y los puntos A los que quiere Ir llegando Son buenos Pero me sacó bastante El final luego me recuperó Creo que es muy chulo Y dejando a Ray Bradbury De lado Esta novela Creo que tiene otro problema Que ya me pasó Con la anterior Las traducciones Que tienen Determinadas novelas De Ray Bradbury Pasan con otros autores No sé de qué años son Pero hace muchísimo Que la RAE Dejó de aceptar El 50% De estas palabras Entonces claro Teniendo en cuenta Que Ray Bradbury Además llega a hacer Frases bastante largas Y descriptivas Esta novela Usa en esas descripciones Palabras Que ni existen Y que muchas veces Te llevan a Incluso a la risa De cómo han podido Usar esta palabra Y eso a mí Me ha sacado Todo el rato De la novela Y me da muchísima pena Porque la premisa Y la idea Es muy buena Y no hay Grab up De papelados Sin un libro De nuestro David Este mes Me he leído La dedicadeza De Poenquinos Que es una de sus Obras más conocidas Y que yo no había leído Y Es que Es Súper bonita No quiero ser exagerada Pero es que Este señor Hace pura belleza Me encanta como escribe Y en este libro Consigue que una historia A priori Oscura O que pueda parecer triste Dura Consiga ser Esperanzadora Y bonita Es la historia De una mujer Que comienza una historia De amor Con una pareja Con un hombre Y cuando están En ese momento Ágil de amor Que se casan Pues él tiene un accidente Y ella se queda viuda Y a partir de ahí Poenquinos Nos empieza a contar Como esta mujer Intenta seguir con su vida Y como ese proceso De duelo Se va produciendo Bueno Habla también De como hay personas Que llegan a nuestra vida Para quedarse Como hay personas Que están ahí Para mejorarla Como hay gente Que está para entorpecerla Y al revés Gente que llega a tu vida Y que no te aporta Absolutamente nada Y entonces A través de una mujer Que quizá Ya no le importa nada Pues ves como Tienes que apartarte De esas personas Que no te van a hacer nada Y como recibir A alguien Que te consigue Hacer feliz O que te ayuda A seguir con la vida Etcétera Se me está poniendo Un poco los pelos de puta Fíjate No es por el ventilador Pero es que Es muy bonito de leer Y se lee muy rápido además Y nada Pues eso Es literatura En estado puro Y hasta aquí El wrap up Del mes de junio Que además Hemos tenido Agatha, Christy Y Fuenquinos Como manda la tradición Si, si No os podéis quejar Este mes Dejadnos como siempre Comentarios Si habéis leído Algunos de los que hemos leído Si nos recomendáis otros Y nos vemos El próximo mes Si, que el próximo wrap up Va a llegar un poquito más tarde Porque llega el verano Y nos cuesta más Juntarnos Pero A final de agosto Vais a tener El wrap up de julio Pero habrá que esperar Un poquito hasta Finales de mes Pues pasad Un muy buen verano Chao Un muy buen verano Un muy buen verano